Usualmente salen de noche y se esconden en el día Y hagan a tu casa a través de cosas como muebles, ropa, maletas o sábanas Las picaduras pueden convertirse en infección si se rascan una y otra vez El problema de control de chinches de cama necesita cuidadosa planificación y esfuerzo Los adultos miden aproximadamente de 4 a 7 milímetros Las hembras pueden, si están bien alimentadas Poner de 200 a 300 huevos en su vida Con un ritmo de 12 huevos por día La incubación de estos huevos tarda de 6 a 20 días Típicamente se pueden encontrar alrededor de botones y costuras de los colchones La picada de estos animales dura entre 3 a 5 minutos Aunque la picadura de la chinche no duele La mayoría de las personas desarrollan una reacción alérgica a la saliva inyectada En individuos muy sensibles la picadura puede ser severa Y extenderse más allá de la zona afectada Entre los problemas más graves que causan estas picaduras 1. La pérdida de sangre debido a altas infectaciones de chinches de cama genera anemia 2. Se sabe que la chinche de cama puede estar infectada con alrededor de 25 diferentes organismos patógenos 3. La chinche de cama puede generar problemas cardíacos tanto en niños como en adultos 4. Se han descubierto poco más de 90 especies de chinches de cama 5. Las más peligrosas para el ser humano son 7 Ya que estas se alimentan de nuestra sangre 5. La pérdida de sangre 6. La pérdida de sangre